¿Por qué no nos cantamos una que sepamos todos? Eh, y Ranguña a las piedras. No, no, no. Nenes, bien. ¿Ahora cuándo la escribimos? Así, como dos años. Bueno, o veinte. Sí, sí, estábamos recalientes con los piedros, queríamos matar. Era la época del turro de barca. Bueno, eran épocas... Feas, sí, feas. Pero tenías lo suyo, ¿no? ¿Que sí? Sí. Queríamos arrancar el turbán de barca. Bueno, Nachito era un cheto bastante estúpido, ¿no? Ah, sí. Pero ¿sabés qué pasa? Eso se llama envidia. Acá, en el pasado, en el futuro, en el presente, envidia. ¿Qué te van a enviar a vos, vato? Todo, todo. El glamour, el estilo, la onda, todo. Si no me acuerdo que nos habían hecho los chetos, pero estábamos recalientes. Yo, bueno, los queríamos bucear todos. Y nos agarró Silo y nos dijo, todo lo que piensan, escriban una canción. Y ahí salió Nenes Bien. ¿Qué época es aquella, no? Eh, eh. Siempre que paro, llovió. No, al revés. Dale, te va. Dale, te va. Tres, te va. Nenes bien que van portando apellido Y a la calle no los dejan ni asomar Que no saben que lo simple y divertido Es vivir como no quiere y nada más Todas mis anécdotas, mis historias buenas y malas están en el pasado. En el pasado yo era un grande. En el caso de un don nadie. La calle a la calle no los dejanos ¿Por qué? Feo Dax O Quien Gracias por ver el video.